y vamos con 1, 2, 1, que se sale el animal este, vamos a intentar darle otra vez, unita más, le vamos a tirar una ultra, vamos a ver, este sapo está muy rebelde, le tiramos ahí un genial, vamos a ver que pasa, 1, 2, 3, venga, para nosotros, es nuestro, ya lo tenemos, es para nosotros genial, tal cual como quería que sea, maravilloso, y vamos a ver, valoramos por si acaso, tiene algún sentido, no sirve para nada este sapo, a ver, pienso yo que tal vez es la única forma de que salga, vamos a completar, a ver, una más, ya está, con esto hemos completado todas las misiones de campo, a las 15 misiones para el sapo, yo justamente dejé el juego, y la verdad estoy un poquito preocupado porque debería spamear de noche, o al menos que me esté equivocando, y haya otro evento donde van a salir de noche, bueno, al menos intentado, yo salí de ponadoche, y pues, observar a ver si, ninguno de estos que tenemos justamente aquí, ninguno, ninguno de estos es, o sea, que vamos a hacer, a ver, mi tricchio, mi pido, ni nada, a ver, no es ninguno de los que veo acá, en el esto tampoco figura en el mapa para decir que, si vi un comentario, ahora que me acuerdo, en la mañana estaba viendo un comentario que decían, ya son las 6 de la tarde y no se me activa el, ningún Pokémon nocturno, entonces, eh, ¿cómo es esto? no lo sé, la verdad amigos, tenemos un pan por acá, a ver, que puede que sea Shiny, ya ni me acuerdo si tenían los Shinies estos de acá, vamos a intentar ahí darle con esto de aquí, le tomamos una foto al monito este, genial, y no Shiny, también vamos a ver si acá este, el video fue Shiny, no Shiny tampoco, aunque a decir verdad, tenemos muchos Pokémon de día, y, y ninguno ha salido Shiny, no al menos desde donde yo quería que aparezca, vamos Vito, sigamos andando amigo, Vito, ya saben que Vito, si no caminamos, Vito se aburre, se aburre burro, no, ah, bueno, vamos a reclamar en todas las recompensas, ya que, mientras voy caminando, vamos reclamando entonces decir estrellado, para pasar ya prácticamente a la número 4, vamos a dejar los Pokémon, para tomarles foto, allá, miércoles, y son un vacío, jolines, uff, esas son las cosas que pasan cuando te pones a mirar solamente en celular, sí, 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 es muy cierto, muy, muy cierto, todo esto lo vamos a dejar justamente en el parque que se encuentra ya donde está el almirante, detrás, eh, Fomantis, que, que tampoco, no es que no, no es que no lo queramos, simplemente que en la evolución vamos a decir hoy un momento, pero, no voy a capturarlo, donde está Vito, ya otra vez, tenemos un char, uff, al fin, al fin, al fin, al fin, ha salido entonces la lunita, oh, sí, 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 lunatone, lunatone amiga, pero está, está horrible ahí, yo no quiero que salga con toda la basura, o sea, al menos acá en esta casa que se ve de lujo acá, lo vamos a sacar, un lunatone maravilloso, ahí al menos quiero tomarle una foto ahí que se ve genial, no ha salido shiny, entonces, ya, al menos me ha spameado un Pokémon de tipo no, lo cual estoy probando, yo estoy probando, yo no sé si depende, por el día me salen más de día, y por la noche me salen algo de noche, pero yo quiero intentarlo, y al menos estoy intentando, tenemos uno, Fomantis, no Fomantis, este, Fongus, va uno, y lunatone, van dos, que nos ha spameado el juego, lo cual en esa parte está bien, oh, mira, nos está saliendo la evolución, esa, ahora viene Ibisur, vaya, vaya, que no me imaginaba tener Ibisur acá justamente con nosotros, con un bonito salto, como para que decía que sus, sus, este, como se llama, me lo llevo al Vito, que acá, ahorita, vienen por Vito y lo funden, vamos Vito, corre, escapa Vito, corre, 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 que no te metas en mis pies, Vito, no, vamos a correr ahí, ahorita vienen por Vito y lo agarran acá, Vito, entre, se acaba de cortar la luz, lo agarran al Vito, entre cuatro, corre Vito, vamos, corre, corre Vito, déjate un grito, uy, uy, madre mía, que se lo quiere cuadrar el animal, vamos Vito, estos son amigos, bien, genial, madre mía, a ver, vamos a intentar, este, capturar acá este mino ser, pero no, no va a entrar con esta, vale, vamos a tomar ahí con eso, ahí, genial, vamos a ver si entra, uno, dos, y nada, que se sale, que se sale, a ver, vamos a intentar de nuevo, uff, qué calor, madre mía, a ver, mi mano acá, ahí, que se aclare, que se aclare, ahí, genial, nos lo capturamos, ahí, ahí el Vito, cada risa el Vito, escapando conmigo, echamos a la cuba, para que no lo agarren, porque venían unos perros grandes, y por vida, que lo agarran al Vito, y se lo funden después, y de ahí es donde sacamos, otro Vito, vamos a tener un Viterido, madre mía, a ver, si nos vas a poner algo de noche, aquí no tengo ni idea, ninguno de estos, lo necesitamos, una vez que se acabe, el incienso azul, vamos a continuar, con el que corresponde, al incienso normal, porque la verdad, si la única forma, de que se hagan estos Pokémon, por la noche, eso espero yo, no sé, estoy probando, vuelvo a decirle, estoy probando, la araña, necesitamos a la arañita, de verdad no me acuerdo, a ver, sí, sí, la arañita, entonces, está confirmado, mis queridos amigos, que, madre mía, a ver, a ver, ahí, está confirmado entonces, necesitamos una araña, acá en el suelo, a ver, espínala, espínala, este, relaja amigo, ahí, si espínala, está confirmado entonces, si quieren que le salga Pokémon, de la noche, van a tener entonces, que usar, un incienso, por la noche, salir y caminar, y de esa forma, vamos a poder obtener, ¿dónde está el Vito? ah, Dios mío, y ahí está la parte, que no me gusta, Vito nos acaba de abandonar, con ese bendito animal, que se quedó por ahí abajo, ¿dónde está el Vito? Hemos ido abandonados por Vito, la verdad que sí, otra vez, o sea, yo, contento y feliz, voy y saco al Vito, y el perro este, me abandonó, ahora, ¿qué hago? ¿lo voy a buscar, o simplemente continúo mi camino? ¿saben qué amigos? me da mucha pena decirlo, pero, voy a continuar mi camino, ni modo, bueno, entonces, al menos, como les digo, he podido ya comprobar, son dos Pokémon, que me han salido del incienso, Lunatone y Spinarak, que de verdad, han salido justamente, bueno, al menos del incienso azul, no he probado con el incienso normal, pero, eso es justamente, lo que voy a hacer ahora, ¿no? voy a probar con el incienso normal, a ver, a ver qué pasa, me apena, Vito nos ha abandonado, la verdad que sí, se encontró con un perro, y, y bueno, se fue, y quién sabe dónde andará, bueno, nosotros continuamos entonces acá, con lo importante, tenemos que grabar, y eso es lo que estamos haciendo, llorando de las noticias, de verdad, bueno, al menos lo que hemos podido ver a Vito un rato, triste un poco yo, porque, el animal este no, no me gusta cuando Vito me abandona, me siento triste, me siento triste, a ver, o sea, nos spamea un fumante, bueno, en las probabilidades también, en que no estaba puro Pokémon de no, se nos va a resultar, pero, es, eso, vaya, vaya que quedemos acá, un nido de fumantes, no importa, en todo caso, recordar que, está activado el Shiny, y quién sabe, puede que de repente, no salga el Shiny, un nido de fumantes, también puede ser esa suerte, me había olvidado del Shiny de fumantes, y yo lo había dejado ahí, lo había dejado que se vaya el animalito, pero bueno, al menos nosotros que han estado abajo, no los he podido capturar, pero lo importante que lo hemos intentado, que eso es lo más importante, nos quedan cuatro minutos, entonces, voy a continuar yo caminando, porque si no caminamos, ya ustedes saben cómo es el asunto, un otro Spinarak, ¿saben qué? ya que estoy acá en el parque, no voy a darle más vuelta al asunto, y, voy a entrar por acá, pero sí, un poquito triste, oh, madre mía, se acaba de activar, un Pokémon allá, oscuro, como se llama Thor, nuestro buen amigo Thor, ha salido allá, entonces vamos a empezar a tomar fotitos acá, completando, con lo que corresponde, a ver, acá tenemos unas hermosas plantas, acá vamos a tomar un Pokémon, que yo no tengo ni idea, qué es lo que va a salir, no lo sé, vamos entonces, nosotros, oh, espérate, necesitamos a este de acá, de verdad que no me acuerdo, a ver, sí, 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 ajá, por la noche también están saliendo, oh, vaya, vaya que no me esperaba hacer esto señores, no me esperaba, pero miren, lo tenemos ahí, oh, qué guay, pero qué hermoso te ves amigo Odis, y yo no quiero que se me vaya, porque, estos se spamean por noche, sí, pero no son muy constantes, si se han dado cuenta, puedes usar el incienso, te pueden aparecer también por la noche, por el incienso, y también puedes encontrarte a la suerte, si tienes suerte, bueno, hemos tenido suerte, y hemos encontrado el cuarto Pokémon del proceso de desafío de la colección, ahora, vamos a ir a lo especial, reclamamos la recompensa, que yo no tengo ni idea, qué Pokémon me va a salir acá, oh, Metan, vaya, qué bonito Metan te ves ahí flotando, una maravilla de animalito, ahí a tu captura, oh, madre mía, es más arriba, ahí, bueno, donde sea que le he agarrado, le he agarrado, a ver, vamos a ver uno, es una de las cosas que, no sé para qué le voy a dar esto, le vamos a dar acá una vallita, le vamos a dar una superval, le vamos a capturar a este Metan, a ver, madre mía, a ver, que le lance una hostia, o yo me lanzo una hostia y come la cosa, y no lo sé, a ver, entra, uno, no quiere, quieren salir entre las plantas, él quiere que lo capture aquí, perfecto, a ver, relaja amigo, te voy a capturar, no puedo tirar más arriba, ¿por qué? ahí, es que estoy agarrando el celular acá, casi, casi al ras del suelo, a ver, ya, ahí, vamos a ver si entra, dime que sí, uno, mía, esto es una de las cosas que, me irritan, me estresan cuando un Pokémon se cree perfecto, cuando no es nada, eso espero, no tengo ni idea, pero vamos a intentar a ver qué pasa, uno, dos, tres, venga, capturado, ya está, lo tenemos, espero que la valoración, sea por haberte salido tantas veces, sí, me gusta, metan, al menos tienes algo de, uh, el sol, no necesitamos al sol, ¿verdad? no, necesitamos al sol, necesitábamos a la luna, pero ya la tenemos, vamos entonces con otro Pokémon más, ahí te vamos a reclamar recompensas finales de todo, acá vamos a ver, acá en este pastito de acá, lo vamos a poner acá, a ver qué es, no tengo ni idea, uh, un Incai, vaya Incai amigo, fuera del agua te ves, con esa cabezada que me das, te ves horrible amigo, lo siento, ahí, venga, te capturamos, vaya, 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 entre las plantitas, uno, dos, tres, para nosotros, como tiene que ser, de lujo, ahora vamos a ir donde hay flores, acá ya no hay nada de flores, así que acá tenemos unas flores por acá, que estamos en el lugar, si es que han visto el video de Sheinmin, yo le tomé a Sheinmin acá entre estas plantas, que justamente estoy volviendo otra vez, ahí, pero primero vamos a valorar a este Incai, a ver si es bueno, hubiera pintado un rojo, hubiera sido una maravilla, a ver, que me atacan unos mosquitos por acá, y vamos entonces, a reclamar la recompensa, primeramente, un módulo sebo glaciar, polvitos estelares, y un Pokémon con encuentro, y vamos a ver qué es, uh, Starmy, vaya estrella, qué guay te ves, pero la verdad, a ver, vamos a tomar una fotita ahí, que se ve genial de lujo, ya está, maravilloso, y, a su captura, a ver estrellita, vamos, entra tu Pokémon, uno, dos, tres, venga para nosotros, y nos faltaría solamente uno más, digo, a veces estaríamos completándolo, ya, pues, pasar al número cuatro, y ver si todo es para marcar Shein Shein, o, hay que buscar de repente otros más, no he visto los spoilers, uh, vaya con Willow, que nos viene a hablar ahora, justamente, ahorita nos viene a conversar este, hemos hecho tres, nada más, que es todo lo que ha salido, a ver Willow, qué quieres hablar amigo, hola de nuevo Maggi, cómo te ha ido, no cómo ha ido amigo, es cómo te ha ido, pues bien, te has encontrado a Rii, sí, la verdad que eso sí, me había sorprendido, cuando hemos estado, se acuerdan, este, eh, primero comenzamos con Willow, y de pronto nos lanzaba a Rii, yo dije, hostias, qué voy a hacer con Rii acá, no tengo ni idea, eh, Rii ha encontrado algo de fuera de este mundo, y anda detrás de ello, estábamos a punto de ir a comentártelo, sí, como siempre tarden, ah no, con los líderes de equipo, cuando no te, cuando, no te lo pierdas, un Cosmo, da aparecido de la nada, oh, me sorprendes Willow, un Cosmo, vaya, ya lo sé, yo ya tengo uno, eso no se ve todos los días, la verdad que en esa parte tiene razón Willow, no se ve todos los días, recuerdo que Rii ha mencionado, que hasta la brisa más leve, es capaz de arrastrar su cuerpo, hostias, está un peso pluma, compuesto de una materia gaseosa, pero no parece que eso le moleste, si lo disfruta, pero nosotros no podemos dejarlo ir, así como así, corre, Magi, ve a capturarlo, antes de que el viento lo meta en problemas, bueno, mientras andas en ello, comenzaría a indagar, como ha podido llegar hasta aquí, otro Cosmos, si, la verdad que si, porque ya teníamos uno, se acuerdan, que luego lo hemos evolucionado, a Lunala, o a, como se llama, Solgaleo, Solgaleo, si, Lunala y Solgaleo, verdad, espero que no me estoy equivocando, ya, y, y si ha sido algo más que suerte, el que tuviéramos un mapa de las estrellas, justo en este día, si verdad, Willow, según Rii, Willow ha encontrado unos mapas, Willow, tú estás diciendo, tienes unos mapas, verdad, espero que sea algo interesante, misterios que iluminan en el futuro, como diría Rii, la verdad que si, a ver, ahora, que nos mandas, por favor, no, madre mía, lo que me imaginaba, me hubiera encantado que sea para marcar, 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 pero que tenemos que hacer, ganar en 5 incursiones, madre mía, Willow, capturar 50 Pokémon de tipo psíquico, y conseguir 7,890 de polvorelles, bueno, vamos a reclamar entonces, la última que tenemos justamente también acá, ya para continuar, me imagino que el otro, recuerden que uno ha sido de día, y otro ha sido de noche, o sea, hemos tenido dos, este, ¿cómo se llama? dos, bueno, vamos a tomar, ¿dónde? vamos a tomar, ¿a cómo también? este lado de acá, para que me doy vueltas por todo lado yo, acá nomás, a casito nomás, a casito nomás, a casito, uh, Slumbo, disculpa, ¿te apagué la luz? ya, ahí, ahí que te ves hermoso amigo, me hubiera encantado de verdad, estar en la playa, y tomarle a todos estos Pokémon, bajo el mar, bajo el mar, y no sé qué hago cantando la canción de la sirenita, en fin, a ver, Slumbo, Slumbo que regalar, entra tu Pokémon, uh, aquí es bueno lanzamientos, de bola curva, eso entonces es de la siguiente misión, la que, la siguiente, la que al principio parecía lo mismo, pero después se cambió, cuando escogimos día o noche, ¿verdad? ¿se acuerdan? valoramos a este Slumbo, que es Slumbro, es lo, uh, vaya, es bueno el animal, es bueno, a ver, ah, ahora nos va a hablar Ri, hola Magic, tiempo ha estado la última vez que hablamos, ha estado todo bien, todo bien, acabo de conversar con Willow, genial, ¿está realizando una investigación para el profesor Willow? sí, me acaba de pedir que vaya por Cosmos, eh, ya veo, ¿estás investigando los Pokémon diurnos, tras haber encontrado un mapa de las estrellas? la verdad que sí, y tenemos a Venus allá, que está que me sonríe, el planeta, por si acaso, el planeta en la vida real, no estoy mintiendo, estás bailando, es mentira, yo también pienso que los cielos, los cielos, yo también pienso que los ciclos del sol y de la luna, son algo fascinantes, la verdad que sí, amigo, pero me he hallado aquí por una razón diferente, dispongo de información que indica la presencia de algo fuera de este mundo, Cosmo, amigo, Cosmo, esperaba poner contar con tu ayuda, pero la investigación de Prozor Willow tiene prioridad, es la misma vaina, es la misma vaina, hasta ahora, por ahora, espero que tanto tú, como tu compañero Pokémon, Vito, que me acaba de abandonar, tengáis un día radiante, Magi, gracias, en fin, entonces, ¿qué nos pide ahora acá? Hacer 10 lanzamientos de bola curva, seguidos, jolines, no puedo fallar ninguna, capturar 50 Pokémon potenciados por el tiempo atmosférico, y conseguir 10 caramelos, Kami, ¡ah, joder, caramelos, no! ¿Por qué? ¿Por qué Riel es pesado, Riel? Te odio cuando hacen esto, o sea, salgo por la noche, está bien, claro, como Magi, ha decidido salir a caminar por la noche, que se va allí, que se funda unos 10 kilómetros, ¿verdad? Bendito, porque el único Pokémon que tiene menos poder en kilometraje, es Piggy, bueno, no me queda otra amigos, no me queda otra, vamos a usar el incienso, y vamos a ponernos a recorrer, los kilómetros, como locos, primeramente, buscando completar, lo que corresponde al evento de la noche, el nocturno, diurno, diurno y nocturno, nos faltan 4 Pokémon que encontrar, Misdrabus, este Pokémon con cachos, el otro y el otro, Pinet, Beni, Pepe, sus nombres son raros para mí, yo no quiero un Larvitar, para que quiera esta larva, amigo, pero no importa, en el camino sé que vamos a encontrar cosas diferentes, quien soy yo, así que, sin más revueltas, vamos a empezar entonces, con los 10 lanzamientos, que tenemos acá unos cuantos Pokémon, que justamente, estamos acá, en el parquecito, que está todo oscuro, y ya que nos pide, bola curva, más no capturar, o si nos pide a capturar, bueno, yo no quiero, no quiero este, malaurar los tiros, no importa si se sale, la verdad que sí, a mí no me importa, si se sale mejor, perfecto, porque por cada tiro, que hagamos de bola curva, nos va a ir contando, los lanzamientos, ya que solamente pide seguidos, no pide capturar, con bola curva, si fuera así, tengo que capturar 10 Pokémon, la verdad que sí, en esa parte, sí sería de esa forma, pero como no, la situación, no nos repara para ese asunto, vamos entonces ahí, capturando Fomantis, y todo lo que nos presenta, acá alrededor, ahí para no malograr, el proceso de seguimiento, recuerda son 10 tiros, vamos 4, esto de los tiros me gusta, porque es así de rápido, a ver, si el Pokémon no lucha, pues, pues va a entrar, como ustedes están viendo, pero si el Pokémon lucha, lamentablemente vamos a tener que demorar, como tiene que ser, un Remoray, le tiramos ahí la bal, bien, 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 vamos 5, nos faltaría 5 tiros más, y con eso estaríamos, avanzando más y más, uh, Remoray, bien, perfecto, por mí que te salgas, no me importa, que salte 10 veces si es posible, por mí está bien, a mí me parece, está genial, así, y se acaba de ir, se acaba de pillar al animal, y dice, es que Mario, tú no me quieres, tú no me quieres nada más, para jugar conmigo, acaba de romper mi corazón, bueno, la verdad que sí, mi queridísimo amigo, que te puedo decir, acabo de lastimar tu pobre corazón, lo siento amigo, tienes, tienes toda, toda la razón, acabo de lastimar, tu único, y pobre corazóncito, así que, te pido, mil disculpas, pero no me importa, yo he venido a capturar Pokémon, y tus sentimientos, no me interesan, así que malo soy, a ver, ya me he olvidado, lo que tenía que hacer, capturar 50 Pokémon, potenciados por el tiempo atmosférico, también se consigue, hoy son 50, ¿saben qué? esta parte, mis queridos amigos, yo voy a, voy a demorar un poco, porque son 50, o sea, no voy a pasar grabando 50 Pokémon, acá grabando, o si, yo no lo voy a hacer, los caramelos, también vamos a tener que cambiar, a ver, vamos a cambiar entonces, a nuestro amigo, que tenemos acá, lo siento, Metacross, se queda, ya, espérate, ya tiene su medalla, no me había dado cuenta, ya tenía la medallita en el pecho, igual vamos a cambiar entonces de Pokémon, pero, 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 esta vez solamente vamos a ir por Pidgey, recordar, porque al final Pidgey va a terminar siendo, siendo de lujo, a ver, Pidgey, ya me acuerdo cómo se escribía, a ver, vamos a ver acá, PID, sí, 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 no es el único Pidgey que tenemos acá, el único Pidgey que nos va a dar el recorrido, un kilómetro y por cada kilómetro son un caramelo, en 10 kilómetros nos vamos a zampar, pues, lo que corresponde, así que, vamos entonces, ahí con Pidgey, vamos caminando, quiero completar los Pokémon de tiempo nocturno, dejar el estado diurno, quién sabe dónde, eso fue en el día, fue en la mañana, ha sido un calor horrible, me quemaba el pescuecito, y lo que nos interesa ahora simplemente es encontrar esos Pokémon nocturnos, la verdad que sí, por acá está la salida, la salida, salimos de acá, aquí está, y de esta forma poder, pues, lograr, completar, esta misión, que tenemos que estar bien acá, para el día que nos trataba de meter un, un kilómetro también, ya está, espero que nada más quiera doblar por acá, así que yo voy a pasar la pista para no morir, la verdad que sí, uy, tenemos un Levida, a mí no me importan los Levidas, me importa encontrar estas cosas, yo quiero encontrar, mira, ahora sí estoy viendo, uy, necesito este, necesito este, ¿dónde está? no estoy yendo, necesito este, no, 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 digo, sí, 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 necesito justamente ese, así que yo sé dónde está, está en la parte de, está justamente en la iglesia de abajo, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? uy, mira, 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 mira quien también nos viene a visitar justamente por aquí, Benipe, amigo, Benipe es una maravillera, vamos a tomar justamente acá donde está el arbolito, que acá se va a ver de lujo, la verdad que sí, vamos pasando la pista, y la vamos a tomar justamente aquí arriba, vamos a intentar ver si, si podemos acá lograr, lograr tomar en la fotito, ahí, junto con esta planta, se va a ver genial, ahí, a ver, a ver, quiero que esté justamente en la rama, a ver, ahí, ahí para decir que lo acabamos de encontrar justamente aquí, y, 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 ¡Gracias!